Bienvenidos un día más a Maralred y estamos con el campeón más falso de la historia, del peor al mejor campeón Red Bull Internacional Jimmy, ¿dónde te sentaste? Ah no, para, que se vere cabrón Por cierto, muchísimas gracias a todos por el amor que me habéis dado en Instagram y en Twitter Porque me habéis estado haciendo maldades con el señor Piezas en FMS España Si todo sale bien, en la próxima jornada veréis cositas muy, 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 pero que muy sabrosas Dicho esto, como siempre, un saludo para Elios Caloni, para Sanct, para André, para Piero, para Mircacho, para Goldcrabb, para Miguel Tero, para Vannebas, para Wargold Y muchísimas gracias a todos en Twitter, en YouTube, un saludo muy grande, ya lo sabéis que si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking Buenas gente, estamos de nuevo con otro gran video El día de hoy, otra vez con polémica, porque Dr. Hater saldrá a la luz Verá, el último video que subí fue desmonetizado, porque YouTube no aguantó el estilo Neutrón Eh, papá, a mí me lo desmonetizaron también y me dolió el puto pecho, loco Por lo que solo generó 3.000 dólares, ocasionando que ya me cortaron la luz y el gas de la casa Así que como ya estoy hasta los huevos, hoy me desquitaré lanzando hate y escupiendo factores en este video Está de más decir que no te debes tomar tan en serio este top personal, de un random de internet Estamos hablando de que soy una persona que pone batallas como si fueran canciones Correcto Muy apenas merezco derechos humanos Me pasa, eh, pero yo creo que se verá a decir que el campeón más falso va a ser inverso La última regla es que valoraremos el nivel, localía y tongos Hostia, bueno, no ult, perdona, perdón Vamos de las nacionales porque eso complicaría todo Ahora sí, por último, ya el último aviso se los prometo En este video no tendremos preferencia por ningún freestyler Y va a poner número 1 el mejor Raptor Créanme que yo detesto 2 por igual y nadie se va a salvar de salir bifiado Como dijo Asesino Ya sabiendo esto, no me funen y empecemos a ver al campeón más falso de todos los tiempos En la historia de Red Bull Batalla de los Gallos ¿Será Nult? ¿Será Linguan? ¿Acaso será Guosito? Pues no, en la opinión de su humilde servidor El campeón no es falso de la historia Es nadie más y nadie menos que el mismísimo Judas ¿Judas? ¿Antes que Noul? Esto sí que no me lo esperaba, papá ¿Qué más no? ...conocido como Adrián Sé que habrá mucha gente que no esté de acuerdo con esto Por lo que espero que puedan entender mis razones La primera y más importante es que Adrián ganó con el peor público de todos los tiempos Un público que fue tan malo como el de Perú en 2016 Y si hablamos del nivel y los tongos, pues agárrense porque aquí me van a linchar los miembros de mi propio país Por cierto, debo decir que con Noul ayer estoy hablando y es la persona más amable del mundo junto a Zasco Madre mía, es que parece que han nacido entre bondad y amor Pero me sorprende que haya puesto Adrián Pero lo que hace Adrián para mí, para Dr. Hater, para Dr. Random, no es improvisación Lo divertido de todas estas batallas era algo único Y esto es porque probablemente eran los únicos freestylers que de verdad te improvisaban con la mente en blanco No existía casi lo de pensarse respuestas o practicar como enfermo En pocas palabras, estas batallas surgieron antes de que todo estuviera muy prefabricado Por lo que me parece imperdonable que existe un campeón que el 50% de sus rimas vienen de una libreta Es verdad que Jimmy también dice lo mismo, pero yo no sé hasta qué punto puede estar tan seguro Su capacidad de respuesta es nula Vas a solo ver su batalla contra el B, donde vemos que sus mejores rimas salen de la nada Y el tongo de su internacional es con Basek, el chileno No solo el público afectó mucho el resultado Sino que también podemos ver la diferencia entre el primer minuto de Adrián, que es casi perfecto para ese entonces Y el segundo, que baja considerablemente el nivel ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué bajó el nivel? Porque Basek lo retó a rimar sobre su ropa Ay, ay, hijo Adrián, mierda, ropa, sopa, estopa Si quieres te mando y te doy una sopa Tanta de hostias, joder Y no pudo hacer nada de nada En fin, Basek, verdadero campeón de ese año Y esta va para Adrián Este no me gana, yo las impromiso Él se las prepara, por eso mira el piso Aquí no se te para, yo te descuartizo Tu métrica es muy plana, yo siempre la diviso Seguido del Judas, tenemos a Null Es que Null, tengo que decir, uff, porque incluso Raider Ya por eso no tenía que tener validez Porque se dio el puesto en esa internacional Fue como, venga, ¿pa' qué ganó? Que era demasiado predecible, que bueno Este, la verdad que sí se pasó a dos bardas Le dijeron, no puede ser tan falso campeón Y se lo tomó a reto Se jodió, eh En la primera ronda le pegó un tongas a Frescolate Y no lo estoy diciendo de manera irónica En verdad, Frescolate merecía ganar La única explicación que encuentra su derrota Es que los jueces vieron la batalla con los ojos cerrados Y no sabían quién era quién Aunque no me acuerdo mucho de la batalla Pero creo que esta no fue mucho Tendría que recordarla O que descalificaron a Frescolate Por interrumpir en reiteradas ocasiones a su rival No sé en qué día naciste El día que nació el que nadie sabe contar chistes El suelo Era muy bueno esto Vuela Mira a Frescolate Argentino que vuela Argentino a la cazuela Y encima se confunde el cabrón Maldito Frescolate que hiciste En un vídeo que subiste me tiraste en beat ¿Por qué te confundiste a esa hora, señor perfecto? En semifinales Raiden se dejó ganar Y por último tenemos uno de los tongos más descarados en la historia Donde le robaron el campeonato a Mcciclopedia Te voy a decir que para mí Mcciclopedia lo hizo mejor que la una Imagínate tener Mcciclopedia A piezas, a tres campeones internacionales A Chester Y a un futuro campeón internacional compitiendo aquí Para que termine ganando Nault Es como si en la Champions pasada Que estaban en semifinales el PSG y el Bayern Hubiera terminado ganando el Atlanta O que haya ganado el alcollar al Madrid ¿Para qué? O como cuando Patricio ganó la carrera de caracoles Lo peor de todo es que en esos tiempos Por el 2015 Los españoles eran el fandom más tóxico de batallas Superando con creces a los argentinos y mexicanos Y siempre te salían con la misma tontería Literal les decías Oye, qué gran canción la nueva que sacó Asesino Y salía un infeliz a decirte Sí, pero España ganó más internacionales Porque es verdad Y hay que recordarlo siempre ¡Viva España! Bueno cabrón Pues si teniendo cinco españoles compitiendo Y tongueando extranjeros no ganaban Pues ya me hubiera preocupado yo En fin Adrián Vete a la verga Espero sigan vivos para este punto En el puesto 11 también creo que era un poco predecible Tenemos a Invert ¡Eh! ¡Severe! No me sorprende! Bueno, la razón de que está aquí creo que es obvia Es porque Noel ganó todas sus batallas de tongo Invert tan solo dos de tres Con Asesino no hay nada más que agregar a esta batalla Creo que ya se ha debatido y analizado mucho Y el único argumento que pueden usar para defender esta asquerosidad de tongo Es decir que Asesino se las preparó Cuando sabemos que en realidad tuvo la respuesta más letal de toda la batalla Y el segundo minuto se basó en responder gestos Es más, incluso la rima de los platos fue relacionada a algo que pasó ese día en el evento Corríjanme si me equivoco Te corrijo, Severe Te corrijo En fin Rimas morbosas, poco ingeniosas Y del chavo del 8 Abundaron en la boca de Invert Debo decir que yo para la época Ahí sí que le dije Hostia, Invert Está a tope El tongazo de la final pasa un poco desapercibido Porque no fue tan descarado Pero aún así esa réplica es solo para dar espectáculos sin sentido Y darle más vidas a Invert Ya que fue un auténtico repaso de Kaiser El primer minuto de Invert es asqueroso Rimas básicas, respuestas simples y predecibles En su mayoría lujuriosas sin sentido Es que ese año de Invert La nacional y la... Y la regional fue brutal Pero no sé qué pasó en la internacional que se vino a bajito Oye Ana Monumental, el peor del continente Y después de esto vas a tener incontinencia sexual Se le bajó Gritos a más no poder, super absurdos Y sobre todo localía y nacionalismo en su máxima expresión ¿Localía de España? Ya que todas sus rimas eran decir España, España Y tirar cosas a Chile Porque España, patria querida Ni usando recursos fáciles logró decir algo ingenioso Esto ya es para preocuparse Y el segundo minuto es aún más ridículo Porque se pone a copiarle a mi name Te quito el protagonismo Todo siempre me dice lo mismo Por eso, a mago de MC Te follo y ya no pienso improvisar Ahora sobre ti Puto retrasado Habla de mi edad, de mis tatuajes Cuéntales como soy un frustrado Cuenta como siempre el desprecio Y cuéntales como de pequeño Me pegaban en el colegio Fuerce, ¿dónde te sentaste? A ti no te sale en calle Estoy seguro que eso sonaba mucho mejor en su cabeza E imposible olvidar los huevos que tuvo Kaiser Para contrarrestar las rimas nacionalistas En contra de Chile que soltó Invert ¡Viva Chile! ¡Pero ahora me golpeo! ¡Porque saben que yo me llevo el golpeo! ¡Porque no puedo decir que hay nadie blanco! ¡Habla de Pinochet! ¡Que nadie ha enterrado como Franco! ¡Precolate! ¿Dónde te sentaste con him? ¡No! ¡No es la verdad! Yo te improviso que es un plato es comunal ¡Me viene a hablar de potencia! ¡Y ya sabemos que España está en crisis mundial! ¡Y seguimos! ¡Y seguimos! Seguimos en crisis Pero ganamos Por cierto, quiero agregar que el público de España fue muy bueno para ese tiempo Sí, tuvieron mucho favoritismo por Invert Pero al menos no abucharon a Kaiser cuando soltó esas rimas También decir que Invert, a diferencia de otro campeón español que mencionaremos más adelante Al menos él sí ganó su nacional en modo dios y sin tongos Por lo que sí es una leyenda dentro de su país ¿Y Fascones? Una lástima que la internacional tuviera actitudes infantiles Y un nivel bajísimo a comparación de lo que él podía hacer Pero esto no lo digo por hate Ya pasó mucho tiempo Creo que lo podemos decir sin tapujos Quería agregar que los que votaron aquí réplica Merecen que los lleve con mi parcero el bronco Para que los despoje de sus manos Por haber cometido tremendo crimen Por lo que en conclusión Si no contamos que asesino podía estar en esa final Kaiser es el legítimo campeón moral de la internacional de España en 2014 Pero Severa ya te digo ¿De qué sirve eso? Es como bueno yo podía haber estado con esa chica Pero ahora se la está haciendo el amor otro Pero podía haber sido yo Y el que diga que no Pues vénganse de a uno Bien Top 10 Lin Wan En el puesto 10 tenemos a Lin Wan Un campeón que en mi opinión Es el más desapercibido de la historia Como dijo Skone Ganó cuando había dinosaurios Su nivel me parece ok para esos tiempos Y la única mancha de su campeonato Es que ganó por daños colaterales Jeiko o como se pronuncie El representante de República Dominicana Acabó con el sueño de la representante venezolana Y local de ese año Kim Donde para esos entonces Jeiko tenía un muy buen nivel Hay un minutazo que la neta lo vi Lo volvió a ver Y estaba buenísimo Y aún con todo y réplicas innecesarias Logró imponerse la localía Pero a causa de esto En la final se sintió menos apoyo para él Y a día de hoy Hay gente que piensa que el público Influyó en la batalla y en los jurados Dejándonos así a Jeiko En la misma situación que Kaiser En Ciclopedia Y Basec Siendo campeones morales En sus respectivos años En el puesto 9 Tenemos a Frescolate A ver Las batallas de esos años Están grabadas con peor calidad Que la jornada 3 de FMS México Y los formatos de ese entonces Eran muy diferentes a los de ahora No puedo juzgar una batalla de 2005 Con los conocimientos que tenemos ahora En 2021 Ni que fuera un tuitero pendejo Cancelando a alguien Por lo que dijo hace 5 años Por lo que con Frescolate Solo hay un problema Que todos mencionan En su campeonato Y es esta rima Y luego lo hizo la Internacional También Frescolate Recuerdan que dije que Invert Le había copiado el minuto a Eminem Pues estaba equivocado En realidad Eminem se lo copió Primero a Frescolate Ya que sabemos que Fresco Iba a ser el actor original Para interpretar a su personaje En 8 Mile Pero Eminem lo terminó Saboteando Y robándole el trabajo Así que ya dejen de hatear Al dios fresco Ya la duda quedó resuelta Miles de años después Eminem recicló Rima de Frescolate Y no Frescolate La de Eminem Fresquinem Lo podemos llamar a partir de ahora Tiene mirada Es Fresquinem Fresquinem Voy calentando la mano Ya que en el puesto 8 Oh si A lo que vinimos Me van a funar Pero tenemos a Woz Mi problema con Woz ¿Qué me la contai? Boludos Es uno muy claro Y muy evidente Que ya he mencionado antes Su batalla con Raptor Es me Su batalla con Letra Es ok Su batalla con Ballesté Está bien Y la final Es en la única Donde Woz Dio un nivel De un campeón internacional E irónicamente Es la misma batalla Que no se mereció ganar Aparte también Tenemos que agregar Que tuvo mucha suerte A ver Hay cierta responsabilidad En Raptor Por haber perdido No quiero quitarlo de culpa Ni decir que eso sea Tongo Pero si es un hecho Que le dieron mala entrada No se si fue culpa de Atenea No se si fue culpa de Emicio Pero el hecho Es que tuvo una ventaja clara Así como Skone Con la temática alegría Tuvo una ventaja sobre Tata Por motivos externos Pero ahí me vienes otra cosa ¿No? Porque por mucho que te den la entrada Hay veces que han dado Los juegos malas Las entradas Y el propio Raperón Le hace Esperate cabrón Hostia Si practicas tanto No quiero aquí Decir nada Pero coño Es como si a mi En Youtube Estoy así Y no me graba la cámara Pues ya como llevo tanto tiempo Sabré Cuando graba la cámara ¿Sabes? Porque es que Atenea Con esa sonrisa No puede fallar nunca La culpa es de Raper Lo mismo pasa con Balleste Donde básicamente le cagaron Dos patrones A causa del problemilla Con Misio Que por cierto Esta batalla Sin decir que fue Tongo Ya que estuvo reñida Creo que era réplica A lo que voy Es que es una vergüenza Que todos recordemos Más rimas de su batalla Con Asesino En 2019 Que todas las que tiró Antes de la final Con Mau Por lo que en mi opinión Es un campeón Muy poco consistente A ver Ya sabemos que el nivel No fue el mejor De todos los campeones Y que ganó de local Ahora vayamos Con los tongos El cual solo es uno En mi opinión Mi problema con ese tongo Es mayor a la de cualquier otro Ya que este resultado Es objetivamente injustificado A ver Partamos De que la verdad Por así decirlo La verdad de un resultado Está impuesta Por los jurados Que haya ese día Pues entonces Te abro otro debate A ti Que me está mirando De tu casa Si él lo ha dicho Severo Entonces Mau Es más falso campeón Aún Y dirás ¿Por qué? Que me contás Maral Ya que debido a que Los jueces eliminaron A Chuty Injustamente Y yo como si hubiera Un fanboy de Chuty Chuty Ese día iba a ganar La Red Bull Por lo tanto Le boicotearon Por ejemplo En la batalla Asesino contra Dominic Tú puedes decir Que Asesino ganaba O que ganaba Dominic O que era réplica Todos tenemos nuestra opinión Pero los hechos Son hechos Y ese día Habían dado réplica Y no la dieron Le dieron de ganador Asesino Porque solo había Un voto de Asesino Cuando en realidad Mereció haber réplica El caso de Asesino Y Dominic Y Woz contra Asesino Me parece que son Tongos Que objetivamente Si son Tongos Y ahorita van a ver Por qué Para hacer un resumen De la batalla Tendrías que ser fanboy Tendrías que ser fanboy Para negar que Asesino Le ganó a Woz En la última ronda Y también para negar Que Woz Gana el 2x2 Es decir Una ronda Asesino Y una ronda Woz En mi opinión Asesino sacó Más diferencia que Woz Pero esto no es lo debatible Veamos Qué es lo que hace Que la gente Vaya a protestar Y oriquear Para mí era réplica Creo recordar Según muchos fanboys De Woz Ahora resulta Que las temáticas Son literales Y no estímulos Por lo que según esto Asesino no siguió La temática Algo totalmente absurdo Porque la temática Era por qué mereces ganar O algo así Y estaba como Un contexto político De presidentes y demás Por lo que tenía Todo el sentido del mundo Que Asesino le tirara mierda A sus contrincantes En lugar de hablar bien De sí mismo Era lo más listo Que podía hacer Teniendo en cuenta Que estaba de visitante Y aparte Solo vayan a saber Los debates De políticos mexicanos Es así como funciona La política Nos gusta o no Pero bueno Vamos a suponer Que tienen razón Pues bueno Ni así justificarían Este tongazo ¿Cómo? Bueno yo creo que sí Porque si no sigues Un minuto y medio De temática Estás en la mierda Así que Yo creo que sí Que se justificaría Pero vamos Asesino sí siguió La temática Para mí también Para mí sí O sea Fue otra forma De enfocar la temática Porque Adrián La persona que votó a Woz El Judas El verdugo El que dio el remate final A este tongazo La persona que mintió Sobre sus votos Echando de las paredes Al misionero Admitió en la entrevista Que Asesino Gana en el primer minuto Y por mucho Sumamente bien Para mí el primer round Fue de Asesino Para mí el round 2 Fue de Woz El primero fue por mucho De Asesino El segundo fue por mucho De Woz Pero justo en el Yo descarto ya Los rounds Conforme van pasando Y me enfoco en el último Y en el último Para mí era réplica Me encanta la explicación De Adrián Primero Woz Segundo Asesino Pero que en realidad Me suda la polla Todo eso Tú me entendés Me da igual Porque al final Si en el último 4x4 Gana uno Gana ¿Qué sentido tiene Si Adrián fuiste Red Bull Internacional Jurado Y Maratel de casa No me la contes Así Adrián Tan corta Lo que teniéndose en cuenta Puedes justificar El voto de Toke Y el de Duki Diciendo que no Es que ellos pensaron Que el primer minuto Lo ganaba Woz Porque las temáticas Son literales Ok El de Duki Y el de Toke Los puedes justificar Pero el de Adrián No Porque si es el encargado De ser jurado Admitió que el primer round Fue de Asesino Por mucho Entonces los argumentos Para justificar Que votó Woz Son básicamente Mandados a la basura Si dice que Asesino Ganó por mucho El primer minuto Y sabemos Que la tercera ronda La gana Asesino Claramente Entonces ¿Cómo carajos Le salió de ganador A Woz? Correcto Uff Que música Tenía esto Que ser réplica O votar asesino Ya que el mismo Dice que la última ronda Para él era réplica Y esto señores No es una opinión Basándonos en la lógica En los hechos Y en la subjetividad Del mismo jurado Como diría El hombre que me quitó malena Fax 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 Podemos decir Que objetivamente Adrián se equivocó Y votó mal No hay como defenderle Y no es por agarrarme De la falacia de autoridad Pero es que si un jurado Que votó a Woz Admite que Asesino Estuvo mejor En el primer round Y lo mismo Hace Skone Cuando dijo Que votó réplica O si no asesino El primer round Mau por encima El segundo round Woz por encima Y en el tercer round Mau por encima Pero un poquito Entonces Era réplica Para mí Lo que yo votaba Para mí era réplica Y si Si tuviera que haber votado Alguien Hubiera Si sabes Que no pudiera La réplica Hubiera votado A Mau Pues no creen Que simplemente Es evidente Aceptar que Asesino Ganó ese round Lo de Woz Fue más como Que mencionar Al quinto Hacer nostalgia Y demás Lo que iba A darle emoción Pues a Nada más A los argentinos Pero aquí Si no es localía ¿Verdad? Además Ya para rematarlos Muchos de los que Defienden Esta atrocidad Luego van a insultar A Johnny Por votar asesino Claro Y no dicen Que aquí Básicamente Woz ganó Con dos votos Argentinos Y el otro Un voto Que es objetivamente Equivocado Y si Objetivamente Porque bajo los parámetros De juzgar el freestyle Adrián se equivocó Y esto no está En duda Ya sea por Menso O traicionero Se equivocó Debo decir Una cosa El vídeo Dura 18 minutos Llevamos 9 minutos Hablando De asesino De asesino Contra Woz Y queda Un minuto 40 Para decir 7 campeones Más Como cojones Va a hacerlo Severe Estoy dudando Como si yo fuera jurado Y salgo a decir Bennett le ganó En todas las rondas A Ballesté Pero voté Ballesté Simplemente Por mis huevos No se puede Estaría yo Equivocándome Al no saber Justificar Mi propio resultado Y esto No es por ser Fanboy de asesino Si segundos antes Les admití Que otro tongas Igual a este Es el dominic Contra asesino Porque tenía que haber Replica Era lo que dijeron Los jurados Y no se respetó Yo puedo decir No es que mira Asesino si ganaba Por esto Por esto Y por esto Ok Pero eso es mi opinión Los hechos Son que se votó Replica Y dieron un ganador Te puede parecer bien O te puede parecer mal Bajo tu propio criterio Pero los hechos Son hechos Lo repito nuevamente Y tuvo que haber Replica ese día En el asesino Contra dominic Así como en el asesino Contra Woz Por lo que espero Que les quede bien claro Quien mereció ser el campeón De ese año Y si no Pues vénganse de a uno Me ha encantado En plan que solo apoya La temática del video Renato únicamente Quería otra vez Decirlo de Woz asesino Severo Por esas cosas Te amo papá Lo peor es que ahora Todos en 2020 Andamos chingando Con que queremos Un bicampeón Y tal vez ya tendríamos uno Si alguien no hubiera Traicionado a su compatriota Por envidia Ya estarás contento Pinche Judas Y bueno Deje a Woz Como el primero de esta lista Para que no se vea tan mal Después de todo Lo puse en el primer lugar De este video Así que soy infunable Dentro de los peores Es el mejor Bueno chicos Les quiero decir Que ya se nos acabó el tiempo Así que nos vemos Vale, que eran los peores Vale, vale, vale Me decía que iba a nombrar A los 15 campeones O a los 10 campeones No, 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 no De los más falsos Ha puesto su tabla Vale, vale, vale Porque digo Que onda Digo No ha metido a Raptor Tío Raptor para mi Es de los mejores Y acabo el video Ya entendí Papá Severe Papi No pasa nada No pasa nada Perro Pero me ha gustado Me ha gustado Como se ha ido entendiendo Poco a poco Hasta Hasta el final Perro Severe Gracias perro Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No No